¿Cómo andás? Tercero en la línea sucesoria, ni más ni menos, ¿no? Sí, designado por colegas... Y presidente por un ratito. Presidente del Senado lo que me llevó a tener que ocupar ese honroso cargo. ¿Por qué el presidente de la República vetó la ley que ayer fue aprobada a la madrugada muy, muy tarde? Bueno, porque era una ley muy mala. Los mismos que la votaban decían que era muy mala, es una cosa muy rara, ¿no? ¿Eso lo decían en off o en on? No, en off y en on. Hubo algunos de los que... El que más la defendió, la defendió fundamentalmente, un señor de Formosa. Esa mañana, hablando en una radio importante de Buenos Aires, dijo que era una ley muy mala. Así que, este, que tenía problemitas. Problemitas, dijo. Los problemitas eran que es una ley que no se puede financiar, que no se podía pagar. Era una ley que discriminaba a todas las provincias en beneficio del área de Buenos Aires, cuando todos los senadores representan a las provincias. Era una ley unitaria. Una ley, sí, para beneficiar a una región y perjudicar a todo el resto del país. Y una ley que era muy inequitativa, porque volvía para atrás en el tema este de los pagos que se hacen con la plata del pueblo para los consumidores de energía, pero lo curioso era que el 44% de esa enorme cantidad de dinero se la llevaban los dos décimos más ricos de la población. Ese es el sistema de Cristina Kirchner, ¿no? Que, ¿sabes cuánto se gastó Cristina Kirchner en esto que se llaman los subsidios? Que es, este, esto de tener tarifas que no cubrían, ni mínimamente, cubrían menos del 10% del costo de producción de la energía. Lo que la gente pagaba para usar energía. Le costó a la Argentina, a los argentinos, una cifra que, te digo un número y nadie sabe qué quiere decir, 107 mil millones de dólares, ¿no? Equivale a 3 millones 290 mil viviendas, con lo cual ningún argentino tendría que vivir en ninguna vivienda precaria. Eso le costó a los argentinos, esta cosa de mentir, regalando energía hasta que se acabe la energía. ¿Era solamente en subsidios o eran los negociados con los barcos regasificadores, los barcos fantasmas? Eso era subsidio, los barcos fantasmas era otra cosa. Ah, era otro curro. ¿Los barcos fantasmas? Yo creo que sí. Los barcos fantasmas, yo no sé cuál es la opinión que cada uno pueda tener de la seriedad y de la pulcritud con que se manejaban los recursos la gente del gobierno anterior, ¿no? Pero la verdad es que los dos que intervinieron, uno era Galucho, el de YPF, que dijo que había corrupción cuando el gobierno contrataba a los barcos, esos barcos que venían el gas en los barcos, y después Kicillof dijo que también que había corrupción en la compra de los barcos y Dromi lo acusó a Galucho, y Galucho lo acusó a Dromi, y Dromi era asesor de debido, y bueno, la pulcritud esa eran 4.000 millones de dólares de compras directas, sin licitación. 4.000 millones de dólares, una cifra, ¿no? O sea, bueno, las cifras son descomunales, pero básicamente era un sistema de decir, vamos a, aparte de hacer negocios, eso era parte, vamos a mentirle a la gente diciendo que podemos regalar la energía hasta que se acabe, y estaba en eso, estaba a punto de acabarse, así que del 2015 para acá estamos recuperando la destrucción de la energía de la Argentina, sin la cual no iba a haber ni trabajo, ni industria, ni nada. ¿Ustedes consideran que la matriz energética de la República Argentina está destruida? ¿La encontraron así? Sí, la fueron destruyendo, se gastaron el 40% de las reservas de gas de la Argentina. Esos son otros 40.000 millones de dólares. Las cifras son descomunales. El regalo del kirchnerismo a la Argentina es una destrucción extraordinaria, solamente, como te digo, los subsidios alcanzaban para que se le regalara a 3.300.000 argentinos una vivienda digna. Así que eso es lo que le costó el kirchnerismo a los reputados. Ahora la ley está vetada, significa que nada vuelve atrás. Ahora, la gente tiene un problema hoy por hoy. A muchos les cuesta pagar la electricidad, el gas, el agua, por los últimos aumentos. Fueron un pelotazo para la gente, ¿son conscientes de eso? Sí, por eso el gobierno hizo dos, tomó algunas medidas e hizo unas propuestas. Una medida fue dividir en tres las facturas de gas de la época de mayor consumo que es ahora el invierno. Pero con impuestos, con... Con un interés. Con un interés. Eso sería un tema que se podría discutir, la verdad, ¿no? Un interés del 20% anual. Y después lo que nosotros propusimos en el Senado era bajar el IVA. Bajar el IVA que hubiera bajado las tarifas automáticamente. ¿Y eso se puede hacer todavía o no? Sí, se puede hacer. Era curiosa la situación. ¿Eso es resorte del Parlamento o del Ejecutivo? Bajar el IVA. De los dos, el Parlamento sin duda es el que tiene la facultad. Por eso nosotros lo propusimos en el Parlamento. ¿La Cámara Iniciadora cuando es impuestos es la del Senado? La Cámara Iniciadora es diputados. Ah, diputados. Cuando se crean los impuestos. En este caso, cuando estamos modificando una ley, nosotros pensamos que el Senado podría haber hecho esa propuesta. Ajá. Y los senadores tenemos la opción de hacer bajar inmediatamente las tarifas, votando la rebaja de impuestos. O lo que se hizo, que era posicionamiento político de un sector. ¿Por qué ayer Pichetto en un momento, a la mañana, dijo, ya es tarde? Ya es tarde. ¿Ya era tarde para qué? No era tarde para nada. Yo creo que el peronismo quería posicionarse políticamente. Tomar una posición política en contra del gobierno. ¿No? Y la verdad que esto no era a favor en contra del gobierno, sino que era para bajar las tarifas o para no bajarlas. ¿Y cuál era la manera responsable de bajarlas sin destruir todo? Porque podría haber hecho una ley que dijera, las tarifas son gratis, ¿no es cierto? Y cuesta, bueno, no sé, millones de millones de miles de millones. En total, vos podés por lo que quieras. El papel no existe cualquier cosa. ¿De dónde sales? Claro. ¿Qué es lo que tachamos? Eliminamos la guache. Como dijo el presidente hoy, ¿qué es lo que tachamos para hacer ese gasto? Que no estaba previsto en el presupuesto. Así que bueno, ese fue un episodio triste. Pues la verdad que hubiera sido lindo, ¿no? Poder informarle a los argentinos que el sistema político argentino había llegado a un acuerdo. Y estuvimos muy cerquita, me parece, de un acuerdo. Pero bueno, lamentablemente prevaleció la política y... Y acá estamos, pues ya está, dimos vuelta la página y ahora tenemos que seguir construyendo las dos cosas. Ayer Cristina tuvo algunos argumentos que me gustaría discutirlos con usted. ¿Podemos escuchar a Cristina ayer? Cristina ayer estuvo bastante fuerte y habló de las mentiras de este gobierno. Decía ella. Voy a rescatar un tuit suyo, señora presidenta. El 10-11 del 2015, cuatro días, seis días antes del ballotage. Gabriela Michetti, 16 de noviembre del 2015. No hay que subir tarifas. Hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios. Esto lo decía usted, señora presidenta, cuando era candidata a vicepresidenta a cuatro días del ballotage. ¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio es que ustedes tienen cara? ¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Cristina, pero por favor, señora presidenta, se cansaron de mentirle en todo a los trabajadores que no iban a pagar ganancias. A los usuarios que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber devaluación, que jamás iban a ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerda aquella expresión? Pero, Daniel, pareces un panelista de 6, 7 y 8. ¿Saben por qué pueden hacer todo esto ustedes? Por la impunidad mediática que tienen, pero ¿saben qué? Les jueguen contra. Porque creyeron que podían hacer cualquier cosa. Este es el tema de tener impunidad mediática. Finalmente, terminan pasándose de vueltas en las decisiones que toman. Y luego la crisis se torna incontrolable. Hoy, yo me acuerdo cómo eran ustedes cuando eran oposición nuestra. Ustedes nos dejaron en el año 2010 sin presupuesto. No tuvimos presupuesto, señora presidenta. Usted creo que también era diputada, ¿no? No nos votó el presupuesto. Nos dejó sin presupuesto. Entonces, creo que han tenido un acompañamiento muy grande de amplios sectores de la oposición. Usted también era diputado en ese momento, ¿no? Era diputado a toda honra. La cara de Michetti, ¿no? Sí, además Michetti no puede participar. El reglamento no la deja participar, así que no lo puede contestar. No puede charlar con ella, claro. No le puede contestar. Y cosa que Cristina sabe perfectamente, ¿no? Y entonces la chusea allí y no le puede contestar. Y, bueno, le gusta hacer ese show. De stand-up. Lamentable. Yo creo que la expresidenta tiene algunos defectos de visión. Es como, por ahí, viste, como se te nubla el anteojo y no ves bien. Y entonces ve una cacho de la realidad y no ve otro, ¿no? Y yo creo que ella misma se lo cree, ¿no? Ayer le decía a Michetti, ¿usted votó en contra de la expropiación de YPF? Ah, qué interesante, votó en contra de la expropiación de YPF, que en realidad no fue una expropiación. La expropiación es cuando vos le sacás algo a alguien y el Estado se lo paga. Exactamente. Cristina se lo había sacado sin pagar, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, no se puede sacar sin pagar una cosa así grande en la Constitución que dice que no se puede robarle la cosa a la gente. Bueno, muy bien. Después, cuando hubo que pagar, dijimos, sí, páguenle, ¿no? Pero bueno, ella mezcla siempre todas esas cosas. Ahora, ¿quién privatizó YPF? Cristina Kirchner lo privatizó. Y después, ¿a quién se lo dieron? A un señor que pagó con la plata de la propia empresa. Una cosa que no se puede creer, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que dice Cristina y que los kirchneristas confunden todo. Y dicen frases, ¿viste? Te dicen frases que nadie se entiende bien que están diciendo. Nosotros acá tenemos mecanismos para hacer lo que querramos, ¿no? Entonces, tenemos herramientas fiscales, monetarias, no sé qué dicen, palabras así que no se sabe qué quiere decir. No quieren decir nada, pero... O todo puede ser. El Congreso puede hacer lo que quiere. Si el Congreso puede modificar la Constitución, dicen. Entonces, podemos violar la Constitución también. Pueden hacer lo que quiere. Cualquier cosa, dicen. Pero bueno, qué sé yo. Yo qué voy a decir. ¿Y el rol de Pichetto cuál fue? ¿Te está dolido con Pichetto? No, para nada. Me parece que Pichetto condujo un bloque muy complejo. Había un sector muy importante que quería estar en contra del gobierno nacional. Y yo creo que se equivocan por varios motivos. Primero, porque llevar de vuelta el peronismo al kirchnerismo, yo no sé si es una cosa muy razonable, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que le parezca. Ahora, tiene un sector que quería estar en contra del gobierno nacional. Y el tema era... ¿La finalidad nuestra cuál es? ¿Estar en contra del gobierno nacional o tratar de arreglar los problemas que tiene la gente? Y bueno, me parece que nos perdimos la oportunidad de arreglar o mejorar los problemas. Vamos a seguir trabajando. Lo que pasa es que los peronistas dicen, nosotros con esa ley queríamos mejorar las cosas a la gente y el gobierno no. No, no. Porque el gobierno no tiene sensibilidad. No, ellos sabían que no. Ellos sabían que no. Ellos sabían que la Argentina no tiene ese dinero. Decir, bueno, va a gastar 75 mil millones de pesos que no tienen, que saben que no tienen porque ellos votaron el presupuesto. No están en el presupuesto. Entonces, este año. Y el año que viene, 95 mil. Y bueno, no está la plata. Entonces, ¿qué quiere decir votar eso? ¿Por qué en vez de 95 mil no ponen 550 mil millones de millones? Que es lo mismo. ¿Eso qué es? Mentir. ¿Qué le pasó ayer con el WhatsApp? En el medio de la sesión, con el teléfono, escribiéndose con Frigerio. Eso fue real. Totalmente real. Es su teléfono. Sí, totalmente real. El teléfono que escribía era de Frigerio. Imagínate que... De Frigerio. Imagínate la responsabilidad nuestra cuál es. La responsabilidad nuestra es tratar de hacer acuerdos o de confrontar con los otros o de consultarnos con los colegas, con la gente del gobierno, con los otros senadores. ¿Cómo está el voto de fulano? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué argumento usar? ¿Qué era lo que me decía Frigerio? Me decía, usaste el argumento. El argumento era bastante sencillo. Y yo lo mandaría, le escribí en un momento, y yo lo mandaría al frente a Pichetto como autor de nuestra propuesta. Así lo haré. Contesta usted. El señor Pichetto hizo un proyecto de ley que era para bajar el IVA, con lo cual se podían bajar las tarifas. Y el oficialismo decidió aceptar lo que decía Pichetto. Entonces presentar el proyecto de Pichetto para bajar el IVA. Y tenemos que reconocer el derecho de autor a Pichetto, que es el que lo hizo. ¿Qué es lo que hice? Cuando vi que salió esa vergüenza, digo vergüenza porque eso es un delito, ¿no? Eso le dolió, ¿no? No, es un delito. A mí me duele que se comentan delitos, qué sé yo. Creo que no era un periodista el que sacó la foto. Era un fotógrafo privado, tengo entendido. ¿En serio estaba sacando...? Nadie asumió la responsabilidad. Si hubiera sido un periodista hubiera dicho, yo fui, qué sé yo. Pero no importa. No, lo que pasa es que cuando apareció esa primera... Digamos, aparecieron varias capturas de su pantalla, del celular. Daba la sensación que estaban negociando... Algunos recordaron la Banelco, a mí me parecía una barbaridad. ¿Qué tiene que ver la Banelco? No, no, bueno. Pero no, en otro dice, habla con la senadora... Estuve hablando con la senadora, estoy hablando con la senadora, dice... Lucila, dice, Lucila amenazó con la abstención, creo que la convencí. Claro, porque dudaba si abstenerse o votar en contra. Siempre con las cosas desagradables... ¿Y cómo se la convence? Creo que la convencí. Bueno, yo después hablé con ella muchas veces. ¿O le dieron algo a cambio? No, no, no. Porque la senadora dijo después, sí, yo logré algunas cosas para mi provincia, algunas cosas que yo estaba pidiendo. Yo, la verdad, para ser franco, hablé con ella un millón de veces. Ella fue y le dijo al presidente, vamos a votar en contra el día antes. Claro, el día antes. A diferencia de su colega. De Pereira. De su colega. De Pereira, ¿no? Sí, de Pereira, que le dijo al presidente, voy a votar con usted, presidente. El día siguiente votó al revés. Pero bueno, de vuelta, cada uno es cada uno, ¿no? Qué sé yo. Cada uno es responsable de sus actos. Y dueño de sus actos. Sí, claro. Senador, buenas noches. Da la sensación que ahora se viene otra batalla, habida cuenta que en días nada más va a estar el acuerdo con el fondo y seguramente va a haber que ajustar gastos. En ese sentido, la batalla, a mi juicio, va a ser el presupuesto. La aprobación del presupuesto. ¿Coincide usted con esta visión? ¿Piensa que eventualmente, habida cuenta el alto voltaje que hay en el Congreso, puede darse que en el año próximo estemos sin presupuesto aprobado? Esa es otra cosa que decía Cristina. Nos dejaron sin presupuesto. Ustedes nos dejaron sin presupuesto. 2010. 2010, nos dejaron sin presupuesto, dice Cristina. Nosotros elegimos al kirchnerismo, dejen que hagamos alguna modificación a su propuesta de presupuesto, porque el Poder Ejecutivo hace una propuesta y el Congreso propone modificaciones y vota. ¿No es cierto? Y ellos dijeron, no aceptamos ningún cambio. Y es flaco, ¿tiene el número o no? No tenemos el número. Y no acepta ningún cambio, ningún cambio. Bueno, si quieren perder, pierdan. Y es lo que hicieron, perdieron. ¿Quién lo perdió? Ellos lo perdieron. Ni un cambio, ni un peso en todo el presupuesto nacional. Era la estrategia. Era la estrategia de después, somos las víctimas, no tenemos el presupuesto. Pero, yendo ahora a futuro. Vamos a buscar nuestro presupuesto. Olvidémonos de esa locura. Yo no creo que haya que hacer un acuerdo para achicar la Argentina. Yo lo que creo es que hay que hacer un acuerdo para que crezca la Argentina. Pero el Fondo Monetario le va a pedir ajuste. Mira, yo no sé qué va a pedir el Fondo Monetario. Yo tampoco sé si lo que pide el Fondo Monetario es obligatorio dárselo, o se lo queremos dar, o no se lo queremos dar. Depende de lo que pida. Lo que yo sé es lo que dijo el Fondo Monetario. El Fondo Monetario dijo, nosotros respetamos la política económica que fije la Argentina. El presidente Macri nos ha dicho que quiere una política económica de fuerte crecimiento, de generación de empleo y de cuidar a los más vulnerables en la transición. Eso lo dijo el Fondo Monetario y dijo, nosotros lo vamos a acompañar. Así que, ¿qué va a decir el Fondo Monetario? ¿Vamos a entregar la Argentina? No, no vamos a entregar nada. Acá o se busca un equilibrio, creciendo o no hay equilibrio. Yo no sé qué opinan los demás economistas. Nosotros pensamos que la única manera que haya equilibrio que nos permita crecer sustentablemente muchos años para adelante, es creciendo, no achicando la economía. Así que, lo que tenemos que hacer es un pacto para crecer. Y para eso hay que ser responsable y saber que tenés problemas, y ver por dónde cruzar los problemas. Pero el objetivo no es el ajuste, el objetivo es crecer. Federico, usted viene de una familia de larguísima tradición política. Y usted mismo es un gran estudioso de la historia. Nos conocemos hace muchísimos años y hemos compartido muchas veces estas discusiones. ¿Cómo cree que en el futuro se va a interpretar esta etapa de la Argentina? ¿Una etapa de transición? ¿El fin de una era? Yo creo que es una etapa de cambio. Es una etapa demasiado larga, dominada por lo que, si somos benevolentes, podemos llamar los dueños de los kiosquitos. La Argentina es un enorme país, tiene una capacidad de crecimiento extraordinaria. La quiebran, la rompen, la funden, y la Argentina crece de vuelta y sigue. Y como es tan extraordinario país, hay una cantidad de gente que garrapiña de eso y se queda con su kiosquito. Se lleva un pedazo para su casa. Entonces vos metés el dedo en el puerto, hay un flaco que tiene un kiosquito que chorea en el puerto. Hay otro, metés en la aduana, un montón de flacos que chorean en la aduana. En la DGI hay unos tipos que chorean en la DGI. Después en un ministerio ponen unas trabas, unos trámites burocráticos. Donde se toca y pus. Entonces, donde la policía, un choreo. Agarrás unos jueces, chorean los jueces. Bueno, ese es la Argentina, ¿no? El pata, no sé cómo, Álvarez, no sé qué cosa. Pata Medina. O el pata Medina. Extorsionadores de la construcción, de los camiones, de sinvergüenzas, ladrones, bandidos, narcotraficantes. ¿Los Moyano también? Todos, no. ¿Los Moyano, no? Los Moyano, bueno, algunos sí, patoteros y extorsionadores en más de una vez. Bueno, especialmente algunos de los hijos. Pablo, Pablo. No, yo no trato de no hacer nombres propios o ser representante de todo el pueblo argentino. Porque hoy, hoy Pablo mismo dijo que va al paro general. Pablo tiene algunos, una boca rápida. Pero lo que quiero decir es, este, eso es, todos nosotros sabemos que eso es así. Ahora, hay un gobierno que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ser así, porque si esto es así, mis hijos no pueden vivir más acá, no pueden progresar más acá. Por más que sea un gran país de la Argentina, la destruyen, la destruyen, la destruyen. Queremos dar vuelta a la página. Basta de esa cosa horrible. Eso estamos haciendo. ¿Cómo nos van a recordar? A lo mejor como los tipos que, no ellos, porque esto no lo hace un partido, no lo hace los macristas. Esto lo podemos hacer los argentinos. El sistema democrático argentino, la gente seria de la oposición lo puede hacer. Se hace con ellos. O si no, probablemente no se haga. Entonces, eso, los que tuvieron éxito o los que no. O los que perdieron contra las mafias. No nosotros, esta época de la Argentina. Yo creo que tenemos una chance. La verdad, tenemos una chance. Senador, mire, yo, si usted me permite, con todo respeto, le quiero aclarar un punto. Me parece que lo escucho con mucha frecuencia, esta historia de si la señora cree lo que dice o no cree lo que dice. No sé. No cree lo que dice. Usted es médico. No es médico que no cree lo que dice. Tienen, este tipo de personalidad, tienen una tendencia clara a la mentira patológica. Y como no tienen empatía, no tienen remordimiento, no les cuesta decirlo. Porque si uno dice una mentira, después le da como, dije una mentira, por ahí me arrepiento, o me pongo colorado, o me pongo blanco, o me trabo. Pero los psicópatas no tienen ese problema. Porque no lo tienen. Un psicópatas es una palabra un poco fuerte. No, porque es un tipo de personalidad. No. ¿Cuál es el problema? Uno puede ser psicópatas, puede ser neurótico, puede ser psicótico. Son clasificaciones médicas, son horrorosas. La pregunta que le quiero hacer, senador, es esta. Yo ayer decía aquí, que en los países civilizados del mundo, la oposición controla. En Argentina, controla el mismo oficialismo. Grita Carrió y otros personajes que tienen ustedes en el grupo, se hacen su propio control. Son los controles de lo que pasa, de lo que ocurre, o de las sospechas, o de las posibilidades de que haya algún tipo de desvío. Pero, ¿por qué no funciona así este país? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona que la oposición controle? En lugar de intentar destituir permanentemente. ¿O estamos equivocados? No, están equivocados. Yo creo que la oposición no trata de obstruir permanentemente. Nosotros hemos construido enorme cantidad de cosas con la oposición. Nosotros somos un gobierno que cuando llegó al poder, tenía 15 sobre 72 senadores. Y hemos hecho un montón de leyes, y hemos salido de la crisis del 2016, y hemos arreglado la situación de default de la Argentina, y hemos recuperado el crédito, y hemos bajado impuestos, y hemos aumentado la producción. Y el año pasado generamos 450.000 puestos de trabajo, y hemos desarrollado la obra pública. Y eso no lo hizo un señor, eso lo hizo el sistema democrático argentino, lo hizo la oposición votando las propuestas que fue negociando con el gobierno. No todo lo que se votó y lo que se hizo en nuestro gobierno lo hicimos nosotros. Mucho lo hizo la oposición, que decía esto no, esto sí, ¿no es cierto? Así que no, yo soy agradecido a una oposición responsable que ha habido en la Argentina. Me alegro, me alegro mucho. Federico, un gusto. Usted habla del posicionamiento del peronismo. Pareciera que el año comenzó complicado para ustedes. Posicionamiento del peronismo, se los ve más unidos, más cercanos, por supuesto que hay campaña electoral ya en marcha. Ahora, el presidente perdiendo muchos puntos de imagen. ¿Cómo ve este momento del gobierno, más allá de la corrida, el dólar y todo lo que pasó en los últimos días? ¿Cómo están ustedes? Yo lo veo al gobierno haciendo lo que hay que hacer y no haciendo política. Yo lo veo al presidente que me dice a mí en privado, no estoy acá para ganar una elección. Acá estoy para hacer lo que me vine a comprometer a hacer cuando me metí en la política. O sea, ¿no le importa el costo político del veto de hoy, por ejemplo? No, el presidente está convencido que mucho más costo político tiene mentir y decirle al pueblo argentino, vamos a una fiesta, que nadie va a pagar nada, vamos a una fiesta. Y cuando viene la resaca después de la fiesta y se ve que no hay nada, y viene la hiperinflación y vamos a sacar a los más pobres y otra gran crisis de la Argentina, decir, bueno, lo lamento, chao, con suerte le tiro la cosa al próximo gobierno. Entonces, yo creo que el presidente sabe que eso es lo peor para la Argentina, porque él está pensando en su deber y en el largo plazo. Pero, ¿quiere ser reelecto? Porque si fuera, bueno, hago esto, soy un pellegrini, vengo... ¿Quiere ser reelecto o no? No, eso depende de la gente, no depende de él. Vos conocés mucha gente que quiera ser electa y que diga, tengo que decirle a los argentinos que tenemos que pasar por este camino de sacrificio y que tenemos que aumentar las tarifas y que no podemos gastar más de lo que tenemos y que tenemos que trabajar más y esforzarnos. Hay mucha gente que gana elecciones así o hay otros que dicen, van a ganar las elecciones diciendo que toda una fiesta y le pasamos el fardo a la inflación. No, se miente un poco también. Yo no estoy de acuerdo con la doctora Kirchner, pero ustedes hablaban de las tarifas que no se aumentaban, del impuesto a las ganancias que se dejaba de lado... El impuesto a las ganancias bajó de manera enorme en la semana. Sí, pero... El presidente dijo, vamos a ser sinceros, Pinedo, el presidente dijo en campaña, ningún trabajador pagará impuesto a las ganancias. Creo que la frase exacta fue esa. Y eso no estaría ocurriendo. Hoy un trabajador en blanco, el 50% de su salario es impuesto. No, no, pero pará, no mezclemos todas las cosas. Impuesto a las ganancias es una cosa, impuestos es otra. O están todas las cargas laborales, están las jubilaciones, está la obra social, eso no es. Pero con la inflación que tenemos es altísimo el impuesto a las ganancias, no cambió, es un problema en todas las empresas. Es altísimo el impuesto a las ganancias, pero ahora no recuerdo de memoria. ¿Cuánto es el mínimo no imponible? Cuando nosotros subimos el mínimo no imponible, lo que hacemos es que la gente que gana menos que el mínimo, no paga ganancias. Y eso aumentó mucho. Entonces, ahora, si hay un tipo que es un trabajador, pero que gana 150 mil pesos por mes, y sí, paga ganancias. Es así. O sea, pagan ganancias los que más, según usted, pagan ganancias. ¿Qué quiere decir un trabajador? Un señor que trabaja... Pero en la campaña se dicen cosas que después no se pueden cumplir porque son mentiras, son viables. Definime trabajador. Definime trabajador. Un ejecutivo de General Motors. No, tiene que pagar, para mí tiene que pagar. Ya sé, pero ¿es un trabajador o no es un trabajador? Entonces, cuando me digan algo, hay un ejecutivo de General Motors que paga ganancias, está mal, mentió Macri. No, flaco, eso no es un trabajador. Depende la definición. Si vos decís trabajador como un obrero, eso es una cosa. Si decís, los gerentes de General Motors no tienen que pagar impuestos, entonces Macri mintió. Hay gente de 20, 30 lucas que paga. Había jubilados que paga. Hay gente de 20, de 30 jubilados. El impuesto con la estación... No sé cuánto es el mínimo no disponible ahora. Igual, no es el punto de la discusión. A lo que voy, que muchas cosas no son viables porque en las campañas de la alegría se dicen cosas que después en la práctica son imposibles. En un país con 30% de pobres. El kirchnerismo en la campaña, lo que decía es, Macri va a privatizar las escuelas. Los maestros kirchneristas le repartían a los alumnos diciendo, esta escuela va a ser cerrada por Macri si gana la elección. Entonces, decían, el kirchnerismo va a vender los hospitales, el superajuste, le van a sacar la jubilación a la gente, le van a eliminar la guache. Eso decían los kirchneristas de nosotros. Entonces, Macri decía, no, no, no es verdad todo eso. Y de hecho, no vino al acoso horripilante que decían que iba a ser Macri. Y yo creo que se desilusionaron los kirchneristas en estos dos años. Porque la verdad que vino el gradualismo, no vino el shock, no vino el superajuste, empezó a crecer la economía, se generaron puestos de trabajo. ¿No cree que hay desilusionados de Cambiemos? Por supuesto que sí. Pero nosotros también estamos desilusionados porque nos gustaría que las cosas fueran mejor, fuera más rápido. Ahora, hay situaciones que pasan todos los gobiernos. El tema externo en la Argentina no es gratis, no es menor tampoco, ¿no? Hay una corrida contra el peso en la Argentina. Bueno, pero hay una corrida contra las bolsas porque Italia no tiene pesos italianos, tiene euros, entonces no puede haber una corrida contra el euro, corren contra las bolsas. Crisis en Italia, crisis en Turquía, crisis en los países que toman mucha deuda. ¿Por qué tomamos mucha deuda? Porque gastamos más de lo que tenemos. ¿El macrismo toma la deuda que quiere? No, toma la deuda que le bota el Congreso, con mayoría opositora. Porque el Congreso con mayoría opositora le dice a la Argentina usted va a gastar más de lo que tiene. Bueno, nosotros queremos gastar cada vez menos de manera tal de no tener que pagar la diferencia con inflación o con deuda. Queremos bajar la deuda. Pero para eso tenemos que gastar lo que tenemos. Ahora, senador, el presidente esta mañana muy temprano beta la ley que sale ayer del Parlamento y lo primero que nos enteramos es que vuelve a aumentar la nafta y en septiembre otra vez la electricidad y otra vez el gas. Eso vamos a ver. Eso vamos a ver cómo sigue la evolución. Eso ya hace dos meses el ministro Arangulian juntó a las petrolerías y dijo vamos a hacer un acuerdo. Por dos meses no se aumenta. Vamos a ver cómo se maneja eso. Se va a manejar con prudencia de acuerdo a la situación de crisis que tenga la Argentina. Lo que necesitamos es construir perspectivas de futuro creíbles, serias y que la gente sepa vamos acá y este es el camino difícil por el que tenemos que pasar. Se lo estamos mostrando. Hay que hacer tal cosa, tal otra, tal otra y decirle a los opositores esta es la situación. ¿Ustedes por dónde creen que hay que ir? ¿Por ahí, por ahí, por acá? Acordémoslo. Vamos por ahí. Senador, gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias.